Creo que el no jugar te puede quitar un poco de ritmo, pero creo que se va a aprovechar este tiempo para mejorar las falencias que hemos tenido y va a ser importante la preparación para el próximo jueves. Sí, sí, quizás no con calma, sino con mucha intensidad para tratar de agarrar el mejor nivel físico y esperar estar a la altura del equipo. Sí, creo que va a ser importante analizar al rival, si bien Wisterman siempre tiene buenos jugadores, así que va a ser un lindo encuentro el próximo jueves y creo que vamos a estar preparados para enfrentarlo. Sí, si bien uno siempre quiere estar, la verdad que hay que estar predispuesto a estar en el banco también y con la mejor actitud para la hora de entrar tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Sí, gracias a Dios estamos trabajando bien, el grupo es bastante intenso y creo que eso va aumentando el nivel de todo lo que estamos acá presentes, así que, bueno, feliz, la verdad que hay que seguir por el mismo camino y tratar de hacer las cosas siempre bien. Sí, creo que este grupo se ha trazado objetivos altos, estar a nivel competitivo y bueno, tratar de estar siempre arriba, creo que vamos a ir paso a paso y bueno, va a ser importante el rendimiento individual de cada uno. Sí, como lo dije al comienzo de año, va a ser un torneo bastante físico, así que hay que estar preparado y bueno, creo que la verdad se han hecho las cosas de buena manera y bueno, esperemos poder estar en todos los partidos, ¿no? Gracias.